Les comento, estamos frente a la puerta del ingreso del Hospital Enrique Vera Barros, el motivo es el siguiente, estuvimos averiguando sobre un caso en particular que llamaba un poco la atención, que sucedió el día lunes, en horas del mediodía, según la información que se pudo obtener en diferentes lugares. El día lunes, cerca del mediodía, en Aymogasta, fue encontrada una señora dentro de su vivienda, una mujer de aproximadamente 76 años, que estaba inconsciente, entendida en el suelo. Ante esta situación que llamaba la atención, bueno, le encontró aparentemente su sobrino y llamó al personal policial que al llegar al lugar, termina el traslado de esta señora hacia el nosocomnio local en Aymogasta, reiteramos, y luego posterior fue trasladada hacia el Hospital Vera Barros, que es en donde permanecen estos momentos, y hasta la última información que habíamos obtenido, continúa en terapia intensiva. Según los primeros datos que nos daban respecto del estado de salud de esta mujer, de estas señoras, que tiene un traumatismo craneal bastante importante, bastante grave, traumatismo encefalocraneano grave, poli-traumatismos, matomas múltiples y traumatismo de tórax. Es por eso, bueno, que continúa en terapia intensiva y, bueno, esperando ver cómo va evolucionando en cuanto más tiempo pase luego de este hecho en sí. Entonces, lo último que te dan ahora es que continúa evolucionando. Exactamente, continúa evolucionando, si bien está en terapia por los golpes que presenta y los cuidados que debe tener, está evolucionando y se espera que, digamos, que siga, cuanto más tiempo pase de este hecho, pueda seguir avanzando en el progreso de su salud. Bueno, a prestar atención con este caso, porque te cuento, Cande, que se comunicó con nosotros Natalia, que ella cuenta que es sobrina de la persona atacada, que quiere hablar sobre este tema. Bueno, justo en estos momentos se encuentra viajando, nos dice, así que, bueno, seguramente que en un rato más vamos a poder conversar con ella, para poder entender un poco más esta situación que a mí realmente me sorprendió, Cande. Completamente, y más en las circunstancias en las cuales se encuentra esta mujer. Estamos hablando de una persona de avanzada edad, o sea, y la encontraron bastante mal y, sobre todo, cuando llega al hospital y se hacen las evaluaciones correspondientes, los golpes que presentaba eran muy importantes y bastante complicados. A ver, el parte policial dice, mujer de 77 años, golpeada y en shock, por lo que no se pudo tener mayor información, fue trasladada al nosocomio, en ese caso al nosocomio local, y de ahí derivada al hospital Enrique Vera Barros. Ahí me confirman, Teté, que sí, que ya puede hablar. Claro. Bueno, y tenés entonces, a ver, Cande, repetime, porque esto me parece importante, los golpes que tiene ella o los traumatismos que tiene ella. Sí, lo que nos comentaban es que tiene traumatismo encéfalo-craniano grave, politraumatismos varios, además de eso, traumatismo de tórax y múltiples hematomas. Así ingresa ella el día lunes en horas de la siesta, recordemos que esto en Aymogasta fue al mediodía, tipo 12 del mediodía fue que interviene la policía, luego se traslada al hospital local en Aymogasta y después es derivada al nosocomio de la capital, que es el hospital Vera Barros, en donde continúa en terapia intensiva con, bueno, este diagnóstico con estos golpes que se confirmaron una vez que ingresó y se pudieron hacer los estudios correspondientes. Bueno, a ver, Cande, no te vayas, no te vayas de línea, porque bueno, ahora la voy a saludar a Natalia Balcarce, es así, Natalia, buen día, Nicolás la está saludando. ¿Cómo está, Nicolás? Buen día para usted y para toda su audiencia. Buen día. ¿Usted es sobrina de la señora que se encuentra internada? Sobrina, tía Lilia, es la hermana mayor de mi mamá. ¿Qué le pasa? La madre de todos sus sobrinos, la tía favorita, no le queremos decir. Ah, la tía favorita. Pero es una persona excepcional, mi tía, muy querida por todos, nos dio mucha bronca lo acontecido, la verdad, porque nadie se merece que le pase algo así, absolutamente nadie. Pero lo que le hicieron realmente es una bestialidad, estamos muy indignados. Nosotros sabemos que la justicia está trabajando. Lo que no queremos es que la gente piense que nos quedamos en la nada, porque bueno, cualquier otra persona en este punto, cualquier otra, en otro lugar, bueno, ya hubiesen incendiado el pueblo. Nosotros hemos pensado la posibilidad de una marcha para pedir justicia, para pedir que se trabaje en el caso. Sabemos que lo está haciendo la justicia, gracias a Dios está trabajando. Sabemos que hay gente que está llamando, la policía está denunciando. Sabemos que la policía le dio importancia, gracias a Dios están investigando. Cualquier cosa, mínimo que sea, alguien puede llamar y decir, vía a tal persona actuar de forma sospechosa, llamen, por favor. Vía a tal persona lastimada, llamen, por favor. Nosotros creemos que la tía se defendió, nosotros creemos, ella tenía, tiene tres perros. Creemos que los perros también pueden haber atacado. Nosotros lo que queremos es que se sepa quién fue. ¿Ella vive sola, mi amor? Ella vive sola. Vive sola. Vive sola. Ajá. Sobre avenida 24 de mayo, en un lugar que no es por ahí tan transitado, más ahora en invierno. Sí, ¿y qué piensan? ¿Que le han entrado a robar y la han golpeado? ¿Esa es la sospecha o hay algo más? No sabemos, no sabemos porque aparentemente, por supuesto, uno nunca sabe bien qué es lo que alguien tiene en su domicilio. Cada uno sabe dónde guarda, qué es por ahí. Nosotros no sabemos qué es lo que pueden haber robado. Pero aparentemente no se sustrajo nada de la casa de mi tía. La casa aparentemente estaba en orden para lo que es ella, según lo que dijeron la gente que fue, mis hermanos, que fueron de los primeros en llegar, que la encuentran. Pero bueno, por ahí nosotros no sabemos qué más pueden haber entrado buscando, qué es lo que le pueden haber pedido a ella. Lamentablemente... Y ustedes como familia, ¿qué sospechan? ¿O vos qué sospechas en particular? ¿Qué ha pasado? La verdad, estamos perdidos porque... No sabemos nada. En el momento no se encontraban huellas, estaba todo en orden, al menos a grandes rasgos sí había cosas que estaban tiradas. Pero como familia nosotros no tenemos idea de qué puede haber pasado, quién puede haber sido, con qué objetivo ingresaron. Nos ponen muy mal lo que a ella le hicieron, el maltrato que recibió porque, no sé, yo creo que cualquier persona... Nosotros sabemos que ella no dejó entrada a nadie porque la casa es toda cerrada a la vuelta, tiene un portón y tapias altísimas. O sea que es una persona que empezó saltando la tapia. Nada más que mi tía, bueno... Ella siempre por ahí, todos en realidad, nadie piensa que nos puede pasar y como en cierta forma nos confiamos. No, no. Bueno, ella es una mujer de 77 años, ¿verdad? 78 años. 78 años, sí. ¿Tiene golpes, por lo que veo ahí del informe del hospital, golpes en todos lados, ¿no? Golpes en la cabeza, traumatismo varios. Sí, en la cabeza tiene traumatismo de cráneos y hemorragia cerebral, tiene traumatismo de tórax, costillas fracturadas y, bueno, golpes en todo su cuerpo. No entendemos por qué actuar de esa forma, con tanta violencia en una persona mayor. Sí. Y los... bueno, obviamente que vos no lo vas a saber, pero ¿sentís que utilizaron algún elemento, algo, o la golpearon a, no sé, con patadas, puños? No, creemos que fue una agresión física más que nada. Agresión... ajá. ¿Y una sola persona o consideras que ha entrado más de una? Eh... la policía, bueno, pensó que, bueno, podía ser uno o dos. Nosotros no, eso no... no lo sabemos todavía, bueno, se está trabajando en eso. Una... Huellas, eh, se pudieron checar ayer cuando vino la policía científica de La Rioja. Ajá. Recién ayer fue la policía científica. Sí. Ah, bueno, acá la policía de Inoesto, bueno, por supuesto, eh, si no es la capital, por ahí los medios, con los que cuentan, les agradecemos, hicieron su mejor trabajo, pero bueno, por ahí hay especialistas y sabemos que hay cosas con las que ellos no cuentan o por ahí no están capacitados, por supuesto, para hacer algo relacionados con un hecho de tremenda magnitud, porque... no... cuando se supo bien que había sido un ataque, bueno, se empezó a trabajar de otra forma, mientras tanto pensamos que se podía haber caído, bueno, lo que es decir, que se podía haber caído sola, que... pero no, a eso se despartó, ella fue brutalmente agredida. Ajá. ¿Quién la encuentra? ¿Quién la encuentra? Mi hermano más chico. Ajá. ¿Él...? ¿Él el...? Como no contestaba el celular... Ah, bien, la va a ver. La va a ver y la encuentra. Después, bueno, fue mi hermano, mi otro hermano, mis tíos, la llevan al hospital. Se estima que ella estuvo ahí toda la noche. Claro, esto ocurrió de domingo para lunes, domingo a la noche para lunes, así se entiende. Domingo a la noche para lunes. Y el lunes recién va y la encuentra tu hermano. Sí. Pobrecita, todo el tiempo que estuvo. Sí, mucho tiempo. Dios mío, Dios mío. Y ella siempre estuvo inconsciente, nunca les pudo contar nada. No, no, no. Ya no pudo hablar. No sabemos qué pensar, es una mujer sola. Sabemos que... Nosotros no acusamos a nadie. Quiero aclarar eso porque, bueno, por ahí dicen que sí, porque decían que nosotros dijimos que tal, porque trabajaba, que tal, porque tal. Cosas sí, es cierto, se está construyendo al lado de la casa de mi tía, pero nosotros de ninguna forma culpamos a nadie. Bueno, mi amor. ¿Es que le falta algo? No, dice que no. No, no, no. A simple vista. Claro, porque no saben si tal vez ella haya retirado algún dinero o algo, no saben por ahí si hizo alguna extracción tal vez de dinero o algo. ¿No tenían conocimiento? Más que su jubilación era una mujer mayor y más que tener para sus gastos. No, por eso nos resulta por demás raro, quien haya entrado no sabemos bien a qué, por el momento no se sabe. Nosotros más que nada queremos que la justicia se ocupe, que aparezca el agresor y por sobre todas las cosas que un día se recupere. Nosotros queremos que todo se sepa en toda la provincia, provincias cercanas, porque bueno, así como el agresor puede permanecer acá, como puede haberse ido ya a otro lado. Sí, es muy raro que haya entrado una persona a una casa, haya golpeado a una mujer de la manera que la golpeó y que todavía no se sepa nada, ¿no? En una sociedad como hay mogasta, que es una sociedad pequeña. Sí, chicos, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, justamente por eso nosotros pedimos, de que si alguien, hay determinados ambientes en todas las ciudades que se maneja cierta gente, donde el comentario, supiste lo que hizo fulano, supiste lo que hizo... Yo sé que ese tipo de gente, por ahí es pedir mucho, pero nosotros por eso pedimos a todos los que hayan visto algo extraño, a cualquier persona, un comportamiento, una actitud, lesiones, se pidió en el hospital que si iba alguien por curación o por algo que les parezca extraño, nos informen. Pero bueno, acá en la imogasta tenemos los autos, tenemos la costa, tenemos Lillamasá, en cualquier lugar que uno va y viene, porque bueno, hay que ser realista, por ahí los controles son inexistentes. Bueno, mi amor, estamos atentos y obviamente predispuestos para lo que necesites, ¿sí? Te mando un beso. Muchísimas gracias. Un beso, un beso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hemos conversado con Natalia Balcarce, es sobrina de la mujer de 78 años que fue brutalmente golpeada y que en estos momentos se encuentra en terapia intensiva en el hospital Verabarros. Esto ocurrió en Aimo Gasta y no sabemos nada. Es raro todo, Nico, porque yo pensé, digo, bueno, un robo, ¿no? Y tenés toda la noche para desvalijarle la casa. Tranquilamente, sí. Entonces, si no fue por un robo, si no fue por dinero, porque ella dice, plata en teoría no tenía extra más que lo que cobra, digamos, no es que tenía ahorros guardados, es lo que creo que sabe la familia también, ¿no? Sí, ellos dicen, bueno, capaz que ella no se puede haber tenido algo, pero no lo sabemos nosotros, pero si no lo sabían ellos, que menos lo puede saber algún extraño. Pero si es por un robo nada más, digo, la vas a lastimar así y no vas a llevarte absolutamente nada, teniendo, digamos, la facilidad de que la mujer estaba sola, de que ya la habían dejado, digamos, golpeada, malherida a su suerte, es muy extraño. Cande, no sé si te queda algo más por agregar. No, desde este lado nada más, simplemente, bueno, escuchábamos también atentas la palabra de la sobrina de la señora Lilia y vamos a estar atentos a cualquier tipo de evolución o novedad también, teniendo en cuenta que esto fue el día lunes y tampoco había trascendido demasiada información de nada. No, 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 no había trascendido demasiada información. Cande, gracias, ya vuelvo con vos. Estamos en contacto. Hasta luego, hasta luego. 909, Momento de Noticias.